...maniobra, Marlon Fernández le pega al arco... ¡Gol! ¡Qué ejecución, qué disparo! ¡Irrefrenable! ¡Dos a cero! Gana Deportivo Lara. Un gran gol, cuando parecía acorralado. Cuando salía poco de su campo, Gómez se cierra, controla bien a favor de Fernández... ...que también hace lo propio para ganar las espaldas de los...